Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos, correo electrónico, correo arroba solonegocios.mx, página de internet, www.solonegocios.mx, facebook, www.facebook.com, diagonal, solonegocios.mx, twitter, arroba solonegocios, y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí dándole la bienvenida en una emisión más de Solo Negocios, este martes 23 de marzo del 2021. Casi, casi, pues no digo que conmemorando, pero sí recordando que fue ya hace un año donde nos mandaron a, ahora sí, literalmente al encierro, precisamente esta semana, hace un año era cuando empezaba toda esta situación. Y, y empezar la incertumbre de cómo vivíamos. Pero bueno, a partir de ese año, pues estamos igual, estamos en las mismas, a lo mejor retomando algunas actividades, pero al final del día seguimos con esto. Mi nombre es Manuel García y le doy las gracias por, por sintonizarnos y también le quiero dar la bienvenida aquí a doctor Luis Enrique Gutiérrez Casas, que como todos los martes, al pie del cañón. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué dices, Luis? ¿Cómo te fue la semana? Me ha ido bien, me ha ido bien. Hoy tuve, ayer clases, hoy clases también. Mañana también. Mañana también. Muy bien. Ok, entonces en ese sentido, todo normal. Pero ya vienen las vacaciones, ¿no? ¿Semana Santa? Pues ya. Más bien para aprovechar, hacer algunas cosas que, de repente la actividad de dar clases no nos da tanto margen, ¿no? De concentrarse, para concentrarse, por ejemplo. Pero, ¿qué quieres hacer si llevamos un año encerrados? O sea, ¿qué te falta de hacer que no hayas hecho? Tenemos que escribir. Ah, bueno. Bueno, si es así, eso ni me lo digas, que sí. Y creo que es más difícil, ¿no? La actividad de investigador desde la casa que desde la facultad, ¿no? O del instituto. A mí se me ha hecho más difícil. Pues más bien es donde haya el espacio de mayor concentración. Si a veces en casa te puedes concentrar mejor. O a veces en tu cubículo, despacho, espacio. O lo que tengas, ¿no? Dependiendo del instituto. Así es. Pues sí, pues te digo, estamos, ahora mencionaba, ¿no? Al entrar que precisamente, pues, igual, yo perdí la fecha de cuándo fue que nos mandaron concretamente a nosotros a las casas, pero recuerdo que fue. Sí, fue, ¿no? Como el 21 de marzo, 22, ya estaba claro de que nos íbamos a ir. O sea, ya habían avisado de que se iban a pasar todo a, de que iba a haber confinamiento y que se iban a cerrar las instalaciones de la universidad. Eso. Sí, sí fue una semana antes de las vacaciones, ¿no? Que, es decir, íbamos a regresar después de vacaciones, inocentemente creíamos eso, que pasando las vacaciones y con la semana ya teníamos y no más, ¿no? Así es. Y mira nomás, mira nomás, a un año todavía. Ya un año y esperando nada más que, que esto de la nueva ola no, no diga, no, no sea como Merkel lo, lo, lo ha estado mencionando, que es como, como si fuera una nueva pandemia derivado de, de una variante del, del virus y que, que está, pues, haciéndome ella otra vez en, en Alemania, en Francia, obviamente en Inglaterra, porque la variante, pues, se conoce como una variante inglesa, ¿no? Y, pues, obviamente, otra vez han confinado, o sea, se decretó el confinamiento, en este caso, en, en varias regiones de Francia, incluida París, la Ile de France, como, como es la región. Es un confinamiento total, como, como el mero principio. También en Alemania se declaró el confinamiento para todo este periodo de vacaciones, de semana, bueno, de todo este periodo de Semana Santa. Es decir, se está tomando la precaución de que, de por sí ya empezó a haber una especie de expansión del contagio, porque esta variante del virus es, 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 se ha detectado que es más contagiosa, entonces está tomando la precaución de que las vacaciones no, no, este, hagan, afecten más, ¿no? Y, y luego no, otra vez colapsen los servicios médicos. Por ello me llama la atención que en México, o sea, sí se, sí se, vamos a decir, sí se de que se mencionó sobre un decálogo, creo que esto fue el día de ayer, para la Semana Santa, pero los decálogos son, a final de cuentas, recomendaciones, y las recomendaciones las toma la población a partir de, obviamente, de su situación, en este caso económica, pero también de su percepción, y, 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 por ejemplo, aquí en, en, en Ciudad Juárez, vemos cómo la percepción de la población es de que todo ya está bien, y, y, y están, los fines de semana, durante la noche, están llenos los, los bares, por ejemplo. Sí, entonces, esa, ese tipo de situaciones son las que me llaman la atención, de que no, no hay una idea de una prevención más clara, y si tú quieres, pues, más impositiva, sobre todo porque lo que se debe tratar es de prevenir un colapso, y, en este caso, y, en cuanto a lo que son las vacaciones de Semana Santa, que para, para varios, son dos semanas, para unos son una semana, para otros son dos semanas, pues, vaya a ser, no vaya a ser más que un, un periodo en el que se relance, ¿no? Y, ahora sí, inicie lo que se llama la tercera ola, que ya ha iniciado en varios países. Sabes que, ahora que lo mencionas, la, la situación, yo, yo también la percibo algo como confusa, sobre todo en los mensajes, porque, por un lado, te dicen, dan un decálogo, te dicen, no, no salga, cuídese, esto todavía no se puede relajar, pero, por otro lado, están las noticias de que en Cancún ya están los hoteleros esperando la Semana Santa, las zonas de playa, ya están preparados, ya están, este, queriendo recibir a los turistas, y, entonces, al final, te quedas, o, bueno, imagino que la mayoría de la población, por fin, estamos como en confinamiento. No, bueno, sí tenemos que entender que, que hay una necesidad y una presión. En este caso económica, siempre hemos dicho que, que los gobiernos han estado transitando, vamos, si no a la mitad, a veces cargados de un lado, a veces de otro, pero transitando en, en, en estos, entre, entre lo que es la cuestión sanitaria, la cuestión de salud, propiamente derivado de la pandemia, y lo que es la necesidad económica, la, 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 la necesidad de reactivar la actividad económica. Claro. Pero, pues, en ese sentido, pues, obviamente a veces hay presiones de un lado o de otro, y todos los gobiernos están bregando en, en medio de, 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 de estos dos, vamos a poner las dos situaciones, de esos, pero, eh, yo creo que ante una, ante un riesgo de que se dispare el contagio, y como lo hayan hecho ya algunos países, eh, como lo son Alemania, como lo son Francia, incluso Inglaterra, de incrementar las restricciones, pues, yo creo que deberíamos de tomarlo en cuenta, pero, eh, bueno, tal vez nos vemos en el espejo de los Estados Unidos, que, pues, han relajado más esto, sobre todo, ante el avance, pero más aún ante la expectativa de que muy pronto esté vacunado por lo menos el sesenta, setenta por ciento de la población. Se dice que la, que la apertura de una economía, el, la, el relajamiento de todas las restricciones en términos de, de, de actividad social, se da a partir de que está vacunado el cincuenta por ciento, sesenta por ciento de la población, particularmente el de la más vulnerable, ¿sí? Entonces, eh, bueno, en eso estamos, no sé si nos estamos viendo en ese espejo, pero sin vacunas en este momento, es decir, con la, con, todavía tenemos, eh, eh, restricción de, 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 en cuanto a disposición de vacunas, eh, seguramente esto poco a poco se va a ir resolviendo, sobre todo para un país como el nuestro, que dicho de, dicho sea de paso, a pesar de que se dice que no anticipó, la verdad es que es uno de los países que verdaderamente anticipó la compra de vacunas, y de, y además diversificó el origen de las vacunas, precisamente, no solo en su momento, sino ahora derivado de la escasez de, 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 pero también hay que entender que aún cuando se anticipa, aún cuando hizo los contratos previos, eh, bueno, pues las empresas están retardando la, la, este, la entrega de estas vacunas, por dos razones, una, pues no tienen la capacidad, es decir, no, evidentemente la necesidad es muchísima, no hay la capacidad para, para, eh, abastecer como se esperaba, y por otra, porque realmente, pues hay un acaparamiento, y eso tenemos que decirlo, ¿sí? Bueno, por lo que hay, hay gente esperando también la vacuna desde antes, o sea, es como entrar a un restaurante lleno, en 10 de mayo, pues no puedes esperar que te sirvan. No, no, pero hay un acaparamiento de los países que, de dónde sale la vacuna, ¿no? Sí. En el caso de Estados Unidos, que, que declaró, ¿no? Que no podían salir vacunas hasta que no estuviera. Hasta que no estuviera y todo. Entonces, bueno, eh, en ese sentido, pues hay una, un problema, y yo aquí sí quiero ser claro, sí, sí, sí creo que el gobierno debe ser más, eh, eh, determinante, eh, más claro y más impositivo en algunos aspectos sobre estas próximas restricciones, pero también creo que es de los pocos gobiernos que anticipó lo de la vacuna. Y, y bueno, este, y seguramente poco a poco está resolviendo, no con la velocidad que esperábamos, francamente, también con elementos de, 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 en varios estados se han dado elementos de poca ética, ¿no? Cuando funcionarios incluyen a familiares y todo para ser vacunados, estas cosas. Los políticos, de hecho, sí hay críticas de eso. O sea, esto ya no nos ha hecho solo redescubrir nuestros subdesarrollos, sino descubrir esa cultura política que, que pretendíamos esconder y decir que no existe, la metíamos bajo la alfónombra, pero ahí estaba, o sea, ahí está, ahí está esa, esa parte que, de, de falta de civismo, de, de, de poca ética, eh, por parte de funcionarios, y, 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 de gobierno, de todos los niveles, ¿eh? O sea, no, no, así, que entonces ven que viene la baja. No nada más México. Y eso ha pasado en varios países, evidentemente, o sea, está claro. Sí, sí, claro. No, no, es un hecho como que al final el COVID sacó lo mejor y lo peor de toda la gente y lo exhibió, lo exhibió. Sí, bueno, sí, sí he leído algo sobre lo que tú comentas, como una crisis, sí, a, a nivel social y a nivel de, de comportamiento individual, pues saca lo mejor y lo peor de, de nosotros, ¿no? Hazme cuenta cuando se hundía el Titanic, me imagino que ha de haber pasado lo mismo, habrá gente que se comportó, sí, muy silencio. Se aventó hacia los, las, este, ¿cómo se llama? Las, hacia los botes. Las, los botes. Y otros que quitaron seguramente gente para subirse a los botes, ¿no? Entonces, eso, eso ocurre. Pero, oye, a ver, yo, yo te quería preguntar una cosa. En el terreno, ya sabes de las, de lo especulativo, que es lo que les encantan a los economistas. Aunque digan que no, aunque luego dicen, no, 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 no es eso. No hay, no hay pensamiento que no sea especulativo. Primero. Mira, ya, ya lo, ya lo, y más, obviamente. De alguna manera, la reflexión es una abstracción y, obviamente, es con argumentos, pero muchos de ellos con supuestos y, sobre todo, con expectativas. Entonces, la reflexión es, en sí misma, especulativa. Especulativa. Entonces, no caemos en ningún pecado, en ese sentido, ¿no? Mi pregunta, a ver, aguantará la economía, y te lo pregunto ya, 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 si bien, dice, dice Arturo que, por cierto, no saludamos que nos vamos a corte, pero te hago la pregunta y si quieres ahorita me la contestas. ¿Crees que realmente, o sea, con vaivenes, dimes y diretes que ha habido ahorita de que estamos mal, que estamos bien, que estamos más o menos, ¿aguantaremos un semáforo rojo más, concretamente en la entidad? Piénsalo y si quieres ahorita que volvamos del corte, este, lo platicamos. Sí, claro que sí. Listo. ¿Sacó la tarjeta, Arturo? Así en el momento, fíjate que... Ya no nos quiere, Arturo, ya, este... No, sí, sí, es que... Saca la tarjeta roja con gusto. Sí, no, sí nos quiere, y lo peor es que sí nos está oyendo, haz de cuenta que... Como que oye todo, porque haces el comentario y mira, inmediatamente manda un mensaje, así como que ya, haz de cuenta que es como una persona de enfrente con el cartoncito, diciendo aplausos y todo. Dice que en tres minutos entramos. Así pone este Arturo. Oye, no, es que lo digo porque, mira, yo creo que... hemos librado, digo, más que bien, mal, o sea, digo, al final Estados Unidos ya ves tiene apoyos, México, pues desde a estas fechas hasta hoy se les ha dicho que se hicieran apoyos, que se, no sé, que se hiciera algún tipo de plan, no ha habido, sin embargo, la economía no se nos ha caído tan fuerte como esperábamos o como decíamos que se iba a caer, pero estamos bien para eventualmente enfrentar una tercera ola, o vamos a dejar la tercera ola, otro semáforo rojo en Juárez. O sea, yo ya sí lo veo muy, muy cansado, muchos negocios, ¿eh? Ya no, no la veo tan, tan optimistamente como, como el señor gobernador, el señor presidente, ¿no? Es el señor gobernador, señor gobernador ya. Oye, ¿qué lío traen ahora con la, con la troncal? Cada vez está subiendo más el color del, del descontento, ¿eh? Pues es que cada vez es, es que ya, ya, ya entra mucho de política aquí, ¿eh? Ya, ya, ya aquí ya pasó de la cuestión práctica a la cuestión técnica. Ya, ya, ya entra un, un nuevo ingrediente electoral y obviamente, pues sube ahí el tono de, de la reacción, de la discusión, de las reacciones, todo, ¿no? Pero sigo insistiendo que si algo bueno le puede pasar a la ciudad es eso, sobre todo una ciudad que carece de inversiones y a lo ha carecido y sobre todo de marginación porque está demostrado que la inversión per cápita, por ejemplo, para la gente de la capital, y no es por enfrentar nada más, es por dar un dato, un hecho claro, en la capital la inversión per cápita siempre ha sido más elevada que en Juárez. ¿Y ahora qué hay? No queremos. ¿Y ahora qué hay? Exacto, ¿no? No queremos. No, no, aquí no, llévense la deshaga. Sí, yo también me sorprende esa parte, pero más como los ciudadanos se están organizando para detener acciones que son benéficas para los propios ciudadanos. A mí es lo que me llama la atención. Eso es algo que no concibo. Yo entiendo que vayan a destruir, como ocurrió, ¿te acuerdas? Con la nueva central que querían quitar y se juntaron firmas y bueno, se hizo un reordenamiento para que no afectara a los negocios. Yo entiendo eso, pero este tipo de infraestructura no me queda claro, ¿no? Que les molesten, que les inviertan. Pero bueno, pues al final también ocurrió ya a esa hora que ya no van a ser dobladas las películas. Hay gente enojada, por eso yo creo que no es relevante y yo creo que es, pues, al final una manera de ser incluyente el dejarla para personas que no pueden escuchar, puedan leer la película. Pero así ha sido normalmente aquí, ¿no? Sí, ha sido, pero ahora yo no entiendo cómo hay mucha gente que está en contra y que extraña y quiere la película. No, lo que pasa es que en un país, por ejemplo, como España, era obligatorio que las películas fuesen dobladas. Entonces, cuando ibas a ver una película, pues no veías la actuación. Adelante, adelante. Ahí estamos, estamos entrando aquí de nuevo aquí al aire. Mi nombre es Manuel García y estamos aquí en Solo Negocios y estábamos platicando con Luis Enrique en los comerciales. Si nos estabas siguiendo por el Facebook Live, se dio cuenta, estamos platicando de esta... Pues, ni siquiera quiero decir controvertida medida. A mí sí me hace una medida, pues, pues, nada más... Una medida más, vamos a decirlo de esa manera, para incluir a agentes o grupos vulnerables, como en este caso personas que no escuchan y que ahora, pues, están por ley obligados a que las películas se pasen subtituladas. No creo que sea relevante ni para los cines, ni para muchas cuestiones. Sin embargo, comentábamos, Luis y yo, como la ciudadanía está tomando muy a pecho esto y hay grupos de que quieren su película doblada y... Oye, pero si es así, porque yo, francamente, mira, yo la verdad es que no estoy enterado del... ¿De qué? De esa ley, así como tal, leí un encabezado y ya, ¿no? Digo, es algo que no me quita el sueño, pues. Por eso no estoy enterado. A nadie le va a quitar el sueño y a nadie le va a quitar nada. Por eso me llama la atención que haya mucha gente indignada pidiendo que la película sea doblada. Mira, rápidamente, para pasar a la pregunta, te lo explico. La ley no busca el trasfondo de que se respete el diálogo original de la película, sino simplemente que personas que no escuchen puedan ejercer su derecho a la cultura, de acceso a la cultura, y puedan ver películas. Y una vez teniendo los subtítulos, puedan leerlas, ¿no? Que sean en su idioma original. Y obviamente las que sean en español, pues podrán leer los labios. Es lo que al menos se fundamenta esta ley. Es una manera, digamos, de incluir a las personas que de alguna manera podrían estar excluyendo. Por ese lado, pues se me hace algo bueno, o sea, pero también, digo, justo, pero no que vaya a cambiar la realidad del país, como para que haya gente indignada pensando que quiere sus películas dobladas otra vez, ¿no? Cuando en realidad yo no quiero hacerle... Yo creo que cada persona es distinta, tiene sus costumbres, sus propias preferencias, pero, bueno, en ese sentido, la verdad es que no entiendo cómo van a ver una película que tiene que ver con actuaciones y van a ver la actuación nada más en tipo de mímica de quien está en imagen y la actuación de quien la dobla. O sea, ya ven dos actuaciones al mismo tiempo. Claro. No, mira, yo lo personal, pues no se me hace... No es algo que quita el sueño, Frank. No porque se levante ni que tenga el dólar en el precio que tenga, esa ley, absolutamente nada. Pero nada más es como dato curioso cómo hay grupos que están indignados por lo que platicábamos ahorita de la troncal, ¿no? Que aunque sea algo beneficioso para la sociedad, de todas maneras, hay gente que va a decir yo no quiero, ¿no? Pero bueno, oye, antes de irnos a corte te preguntaba que tu opinión o tu opinión, vamos a decirla de una manera especulativa como nos fuimos ahorita a corte, ¿aguantará concretamente Juárez o si lo quieres ampliar al estado de Chihuahua un tercer semáforo rojo? O sea, realmente si entráramos una tercera ola como mencionan y tuviéramos que meternos a confinamiento, la economía de la ciudad, ¿crees que todavía esté en circunstancias como para aguantar una tercera encerrada? Bueno, yo creo que, a ver, de que aguanta, aguanta, es decir, porque si estás hablando de sobrevivencia, pues, sobrevivir o haber negocio que sobreviva, sí, seguro. Yo lo que creo es que yo iría por dos, tres rutas en cuanto a la reflexión. En primero, debemos entender que una frontera como la nuestra con las características de estructura económica que tenemos, pues, no se vio tan afectada como otras regiones, primero. Pero sí tuvo sectores que fueron muy afectados. Yo creo que, no creo que tengamos que pasar a un semáforo rojo, francamente, sobre todo en las condiciones en las que estamos, pero sí tenemos que ser muy restrictivos y sobre todo en ciertos momentos, como decían en el segmento anterior, sobre todo en estas vacaciones de Semana Santa. Es decir, no es un semáforo rojo de dos meses como el que tuvimos o prácticamente tres, pero sí debemos de estar pendientes sobre todo de aquellos periodos que representarían un alto riesgo. ¿Por qué? Porque ese alto riesgo luego nos va a hacer ahora sí caer en una situación obligada de semáforo rojo. Primero. Entonces, yo sí creo que sería, pues, sí afectaría a esos sectores que se han visto afectados primero y entonces lo que habría que hacer es esto de tener medidas restrictivas. Por otra parte, hay que entender que la economía, vamos, se puede ver hasta más afectada con esta crisis que empieza a haber en el sector automotriz por falta de insumos, ¿sí? Que por la misma pandemia. Es decir, creo que a la industria maquiladora, hablando de una ciudad como la nuestra, la ha estado afectando, la puede afectar más otro tipo de crisis que la propia pandemia. pandemia. Entonces, que la aguantamos, no es que no la aguantemos, la podemos aguantar, pero no es necesario un semáforo rojo en estas circunstancias, pero sí ser claro durante días y además y a lo largo de lo que viene, pues, de ciertas restricciones y hay que cumplir a la población. Yo lo digo francamente, no creo que esté entendiendo el problema. No creo que que el hecho de que perciban de que ya no hay entre comillas amenaza, este, por eso salen a las calles, se volcan y todo, la cuestión es que la amenaza existe y ahora más aún con nuevas variantes. No es por ser alarmista, solo es por ser prudente y por evitar lo más posible una situación de colapso y de problema sanitario que luego derive en otros problemas en otros problemas ahora de tipo económico. Entonces, a mí me parece que los gobiernos deben de ser más claros en esto, francamente. Sí, sí, yo también pienso que es lo mismo porque ya uno ve imágenes incluso, te digo, en los centros vacacionales, la gente sin tapabocas, en filas, en lugares ya muy cerrados, con mucha gente, ¿no? Pensando que, pues, obviamente la pandemia es cosa del pasado, ¿no? Y vemos que no, los países incluso cada vez tienen medidas más restrictivas en cuanto a las entradas de viajeros y México todavía no nos cae el 20 que seguimos en pandemia, ¿no? O sea, lo puedes ver incluso con las marchas que tenemos, los de la troncal que decían, pues, tenían, al final son aglomeraciones, las mismas campañas, los mismos registros de los candidatos, pues, tenían aglomeraciones, ¿no? Y están pensando que entramos ya a una normalidad y tranquilamente, pues, nos va a llegar la vacuna y va a cambiar. Pero bueno, oye, a ver, en el mismo sentido de esta pregunta, ¿tú sientes que realmente hay liquidez entre las empresas que están ahorita actualmente? Sí, mira, la liquidez no solo es que dispongan en este momento en sus propias arcas, por decir así, de dinero, de dinero, pero la liquidez existe porque la banca, o sea, no ha tenido crisis, o sea, finalmente hay que reconocer una cosa y sigo insistiendo, que en términos macroeconómicos las variables se han comportado bien y que la propia banca no tiene crisis. No, la banca está actualizada. Incluso, yo recuerdo hace unos cuatro o cinco días que el presidente de la república llega y le dice a los banqueros de no se equivoquen, aquí no vamos a hacer cambios de nada, o sea, como diciéndole para, en el sentido, ¿no? Como diciéndole, como aclarándoles que, o sea, que la banca va entre comillas bien y adelante, ¿sí? Claro, no hay apoyos, no hay nada, no se requieren, según. No, no, pero no, no, no en ese sentido, bueno, tú le vas en ese sentido porque no, no. Yo soy muy pro empresa, dice. Sí, no, no, les dice, les aclara que no va a haber ningún tipo de cambio que les afecte, eso es. Ah, ok, por darle certidumbre. Es darle certidumbre, no, no se equivoque, no va a haber cambios, todo va bien, lo que sea, y la banca que siga, sí, creo que sí les dijo, lo único que estamos en contra es que haya estos beneficios abusivos o ganancias que van más allá de lo, eso es lo único que les digo, y pues se lo dice un sector que siempre ha sido privilegiado, que necesita siempre que les den palmaditas, que les den seguridad y todo, pero lo cierto es que la banca ha sido la menos, de los sectores menos golpeados y entonces ahí está la liquidez, o sea, yo no veo que las empresas no tengan acceso a crédito, entonces es parte de que entre que ellos tienen, evidentemente hay ciertos flujos de efectivo que no llegan a las empresas porque no hay demanda, pero sí, sí pueden acudir a estos colchones que son el sistema crediticio. Claro, lo que pasa es que una de las preocupaciones es precisamente eso y lo oía en algunos líderes sobre todo de cámaras de Cana Sintra a nivel nacional quejándose que precisamente muchas empresas carecían de liquidez y que realmente los sectores estaban pues digamos bajos en ese sentido, tal vez lo que se refiere es más a los flujos porque no quieren caer en créditos, eso es muy probable porque al final el crédito cuesta, no es gratis. Sí, bueno, pero la pregunta es ¿hay liquidez? Bueno, sí, el mercado tiene liquidez porque la liquidez tiene que ver con el dinero y el dinero está conformado tanto con lo que, con la moneda que está en circulación pero también las cuentas que están de ahorro, bueno, pero los depósitos a la vista y los depósitos a la vista se crean también a partir del crédito, o sea, liquidez hay, el sistema económico la broca es sacar el dinero del banco y meterlo a tu empresa el problema el sistema económico tiene liquidez hasta este momento no hemos entrado en un problema de liquidez claro entonces oye nos está mandando a corte este Artur de una vez Artur ya te voy a poner un like en el pero no ya no he visto fotos tuyas en el Facebook Artur por eso ya no pongo por eso no te ponen like fíjate pero bueno vamos a corte y regresamos listo ya le puse este es que digo al final yo creo que es lo que quieren las empresas que que no se tenga que recurrir a los créditos pero entonces aquí quieren recurrir es que no se yo también yo también los entiendo o sea si fuera empresa no quisiera recurrir un crédito o sea pues no yo no entiendo pero entonces cuál es la solución a qué se acude es como las familias también las familias pues hicieran el dinero pero hicieran el dinero entonces hicieran el dinero pero también como se hace no claro es que yo lo que voy es que puede ser que algunas empresas estén digamos afectadas por esto del COVID pero yo pues yo ya veo cada vez menos afectaciones o sea es decir las que les afectó ya desaparecieron ya no es que estén ahí ah sí vamos a decir eso aquí ahorita ah sí sí pues con cuántos millones dices que no bueno es que si desaparecieron un millón pero nacieron seiscientos veinte mil o sea que en términos netos una reestructuración del hay una reestructuración finalmente esta es la famosa destrucción creativa pero no derivada de un ciclo económico sino ni de la innovación sino de una pandemia de una pandemia sí sí o sea digo al final la pandemia es el que hace el reordenamiento oye pero si han cerrado un montón de restaurantes aquí en la ciudad o sea yo la otra vez sí quise ir a uno íbamos y que así que era nos gustaba un montón y llegamos no hay nada está vacío el lugar sí este sí les ha pegado a mí me tocó uno de en una plaza me metí y y fíjate la historia que está trágica esta historia ellos invirtieron porque la plaza es relativamente nueva pusieron el negocio era como un bar y un restaurante y y en ese momento que apenas inauguraron dos semanas la pandemia y mandan el cierre se tienen que aguantar un año ahorita empiezan a abrir pero pues no tienen tanta gente y de todas maneras no tienen este permiso o aforos muy grandes ¿no? y el dueño pues ha tenido que aguantar toda la renta de entrada ¿no? de toda esta situación sí yo creo que el sector servicios sí está dañado o sea sí está fuerte en el sentido en que sí recibió el golpe yo creo que ellos sí no aguantan un tercer encierro eso es lo que voy ellos no que les vuelvan a decir ya muchos van a decir ¿sabes qué? ahí muere mejor ya cierro no tiene sentido esperarme porque para cuando vuelan a abrir además van a hacer más deudas o sea ya y ábrele a Luis y díganle que aquí está su destrucción creativa sí sí es la verdad o sea yo sí creo que está que sí ha premiado también la pandemia otros negocios sí claro que sí se han visto beneficiados este sobre todo los de delivery de todas las marcas colores y sabores pero no siempre han estado en eso entonces pues bueno bueno ahí está el show para que veas que están ¿cuántas empresas son las que entonces tienes? que se desaparecieron se empresas son en este caso déjate ver el dato exacto aquí estamos ya entrando entrando al aire y estamos revisando unos datos estamos de nuevo aquí con ustedes en solo negocios antes de irnos a corte Luis Enrique y un servidor estamos platicando precisamente pues de empresas que sufrieron algún tipo de problema y ahora que a lo mejor estuvieran enfrentando algún tipo de liquidez que en pensamiento de Luis Enrique que liquidez hay obviamente en cuanto que hay hay manera de capitalizarlas ¿no? pero de todas maneras pues obviamente hay muchas empresas que no la tienen pero no se ha sufrido al menos la banca un problema que haya afectado de una manera más significativa al sistema financiero en el caso de México eso era lo que nos decía pero oye Luis decías de las empresas que estamos ahorita en corte que si tuvimos muchas empresas que al final pues desaparecieron a raíz de este de este balance ¿no? de la pandemia y de hecho es un reporte del INEGI ¿sí? que se conoce como estudio sobre la demografía de los negocios ¿sí? y este vamos a decir bueno se estima que que en México había 4.86 millones de establecimientos micro pequeños y medianos ¿sí? de hecho esto esta estimación es del 2019 de los censos económicos la cifra es muy cercana a la realidad porque al final derivaba del censo ¿no? que habían pero bueno estamos hablando pues no de grande de lo que se llama gran empresa sino de lo que son micros pequeños y medianos negocios ahora de ellos se estima que durante el 2020 cerraron un millón diez mil ochocientos cincuenta y siete en todo el país en todo el país claro pero pero también se crearon seiscientos diecinueve mil nuevos negocios entonces que en términos netos bueno la 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 diferencia es es de aproximadamente de que hay bueno si hay una reducción aproximada de cuatrocientos cincuenta mil negocios hablando de micro pequeña y mediana empresa evidentemente si se golpeó a la economía y sobre todo a este tipo a este tipo de negocios ¿no? que seguramente están más concentrados en el sector de comercio y servicios que era lo que estadísticamente han reportado el golpe más fuerte ¿no? la industria se mantiene todavía así es no decir intacta pero pues tampoco recibió un golpe tan fuerte como las otras y como hablábamos ahorita en los comerciales al final es esta destrucción creativa ¿no? que surge a partir de las crisis bueno bueno sí pero la destrucción creativa obviamente tiene una explicación más económica tiene que ver con ciclos del producto ciclos económicos nuevas tecnologías este que tienen que ver también con con nuevos insumos entonces se crean nuevos productos se innova a través de nuevos productos y entonces es algo que según esto que tiene ya como que será francamente 70 o 80 años esta esta teoría ¿no? sobre innovación y que ahora lo tomamos como algo como nuevo ¿no? como la novedad y nos nos habla pues de que esta destrucción creativa pues sí pero ahora por otro por otro origen por otra causa entonces hace que desaparezcan negocios y que se creen negocios la lógica es distinta no creo que sea comparable pero pero bueno sí podemos hablar de que se han destruido negocios por una crisis y están surgiendo otros precisamente también por derivados de una crisis o sea al final del día tuvieron que innovar los que se quedaron o los o los que vieron una oportunidad de negocio a partir de eso digo de todas maneras el número pues está alto aunque ¿te acuerdas el primer reporte que dio el Inegi de los de las empresas que se habían perdido allá por me parece que fue mayo o junio ¿no? que incluso había contabilizado las bueno había calculado las informales de las empresas que habíamos perdido y de los empleos me parece que fueron empleos no fue empresas el reporte si te acuerdas y y el número era escandaloso o sea en realidad bueno nos parecía escandaloso por vamos a decir el tan corto periodo en el que se da este proceso y además seguramente en ese momento no había tanta creación de empresas finalmente finalmente y hay creación de empresas y en términos netos pues si se presenta una pérdida lo cual está reflejado en la caída del producto como como ya se ya se este notificó si a partir de la medición y pues es normal o sea no podemos esperar que caiga la economía y que no haya este cierre de negocios no es o sea viene junto con pegado claro se cae la economía pero los negocios no más dejaron de vender no o sea vendieron un poquito vendieron un poquito no mira yo creo que al final digo si las cosas se mantuvieran así como estamos ahorita es decir que alcanzáramos la vacunación en lo mejor en los próximos meses yo lo veo complicado pero es decir tal vez en agosto ya estemos vacunados aquí en Juárez una parte de la población siento que nos pegó pero nos pegó pues de ánimo ahora sí que de lo perdido de lo que se encuentra tengo que nada más como aclarar hay que recordar que no sé si ayer o hoy en la mañana más bien es hoy en la mañana cuando se reúnen algunos representantes del gabinete del gobierno federal con este grupo de Estados Unidos que viene a tratar temas migratorios y seguramente tal vez algunos otros temas entre ellos económicos hay que recordar que se que se avisa que se va a tratar algo sobre un plan especial para la frontera norte del país que tiene que ver de vacunación que tiene que ver con reestablecer la actividad económica sobre todo con la frontera suroeste de Estados Unidos entonces vamos a ver qué resulta de eso vamos a ver qué resulta de eso bueno pero si hay una consideración o sea es decir si lo están contemplando no es algo como que claro claro vienes ahora más pesimista que que pero ya sabes que ya a partir de las pláticas que tengo contigo yo también llame uno al club o sea ni tan pesimista ni tan optimista ya oye y hablando de vamos a decir de los agoreros del desastre como de quienes nos empujaban a Venezuela y estas cosas seguimos viendo que hay un manejo pues relativamente prudente más responsable de la macroeconomía y reflejo de ello es que se mantienen por ejemplo las tasas de interés a pesar incluso que hay riesgos de inflación cuando decimos que hay riesgos de inflación ahora no estamos hablando de los riesgos inflacionarios de hace 40 años no estamos hablando de de algo más mesurado evidentemente totalmente distinto pero pero que sí actualmente podría llamar a un riesgo y entonces se esperaba que las tasas en Estados Unidos subieran no subieron se mantuvieron porque México también esperaba subir las tasas porque está habiendo un riesgo inflacionario particularmente a partir de que el precio del petróleo ahora está subiendo otra vez y porque está subiendo el precio del petróleo bueno porque ya se está reactivando la economía mundial y bueno en ese sentido bueno las tasas de interés se mantienen si hubiese un problema de liquidez es claro que en algún sentido respondería el sector financiero y hasta elevaría las tasas de interés porque si hay problema de liquidez de las empresas ven un mayor riesgo y entre un mayor riesgo o sea hay un problema las tasas de interés actúan sobre todo aquellas que son bancarias no las que define el Banco de México sino esa diferencia pero pues hasta ahorita este no hay no ocurre no ocurre aún cuando un empresario lo diga no es que sea cierto también un empresario habla desde una perspectiva desde un interés es decir es relativo entonces también hay que entenderlo así hay muchas verdades digo como para centrarse en la mente hay nada más porque es como decir nada más porque lo dijo un periódico ya es cierto nada más porque lo dijo un académico ya es cierto nada más porque lo dijo el empresario ya es cierto no es así hay que entender que viene desde perspectivas y en este caso no es que sea así por ahora y lo vemos en el tipo de cambio en efecto el tipo de cambio a medio que de repente sube un poco de repente baja un poco pero se está manteniendo incluso la frontera está bajando más de lo que hay que recordar que el mercado de la divisa en la frontera norte de México es tiene si tiene un componente nacional es claro el precio de la moneda tiene un componente que tiene que ver con la oferta de demanda nacional pero también tiene un componente local por eso es diferente el precio de la en este caso el tipo de cambio el precio de la divisa en las casas de cambio que en los bancos porque hay un componente distinto también de dinámica distinta día por día los bancos los bancos venden te dan el tipo de cambio en función del mercado nacional y llegas a un banco y lo estás comprando igual que si lo compras prácticamente en la ciudad de México porque es una decisión central pero las casas de cambio actúan con una dinámica diferente también más local de hecho cuando hacemos el programa es cuando he notado el precio del dólar está más bajo en martes bueno es este bueno yo no sabría pero ya veo que estás anotando ahí para hacer un estudio porque los martes entonces nosotros ya definimos también tipo de cambio mira el programa define tipo de cambio no 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 de verdad fíjate entre semana me imagino que ha de ser porque menos gente es cuando consume dólares para ir a gastar ahora yo no entiendo porque hay menos gente también que va a Estados Unidos pero bueno me está mandando Arturo aquí a un corte este nos vamos rápidamente regresamos en un minuto no es verdad Luis o sea de hecho en martes es cuando más bajo está el dólar yo siempre me fijo en las casas de cambio imagino la lógica te dice que suben viernes suben viernes sábado domingo lunes empieza a bajar y así hasta que se va moviendo entonces obviamente en la tarde el dólar es más caro que en la mañana en las casas de cambio porque en la mañana también compiten con los bancos el banco tiene la posibilidad de vender y en las tardes ya si no lo compras en la casa de cambio no lo compras en ningún lado yo no he notado eso no yo los veo más estable el mercado ahorita está muy estable en Juárez tan es así que cuando subí todo no es tanto por un componente local es por el componente nacional si ahorita está sorprendentemente bajo o sea 1950 no yo lo vi ya 1940 si también lo vi hoy por eso te digo pero mañana va a estar 1950 va a ser martes nada más es martes de promoción del dólar esa es la razón pero si 1940 ya hace mucho que no lo veía ya no creo que veamos 19-10 19-20 ni digas ni digas porque un economista te dijo que jamás en la vida iba a bajar de 20 pesos y mira bueno lo que pasa si te puedes saber más de un economista me pudo haber dicho que jamás iba a bajar de 20 pesos también más de un economista me dijo que iba a bajar entonces sí y el que no sacó una bola de cristal sacó el tarot para que son herramientas más propias de un economista más sincero que andar haciendo cálculos ojalá Ponce no me esté escuchando porque o Juanito pero sí a veces siento que la bola de cristal son herramientas que deberían estar enseñando en economía para ser más certeros en las digamos en las predicciones es difícil yo entiendo es difícil querer ver son muchísimos factores que hay que estar calculando te mando en cuenta pero pues sí mira yo yo también me sorprendo es más yo no creo que tú no te sorprendas el precio del dólar que tiene ahorita o sea es decir hace cinco meses o seis meses estoy seguro que que decías no sé qué vaya a pasar pero 19.40 no va a estar en marzo o sea eso era algo que sonaba raro bueno es que ahí lo yo creo que ya estamos al aire todavía no todavía no ahí lo que creo es que no tenemos que este dar conclusiones ni tan anticipadas ni tan absolutas ¿no? ahí estamos entrando ya al aire precisamente es que estábamos hablando estamos de nuevo aquí en solo negocios y estamos hablando de Luis Enrique y un servidor precisamente de esta estabilidad macroeconómica que tanto presume Luis siempre que le que le preguntan por no 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 que la presuma sino que ante ante los agoreros del desastre que ya nos veíamos este racionados con los supermercados vacíos con las filas sí con las filas todo eso pues es evidente que no era más que una este pues era política finalmente era política uno de los escenarios posibles vamos a verlo así a ver sí pudo haber sido no fue pero pudo haber sido o sea yo no digo que no no bueno también estamos tú y yo hablando desde de una perspectiva más seria menos con más información claro que no podemos creer eso no claro que no nos iba a ver esto como Venezuela pero al final del día sí digo la verdad es que no pintaba y yo mira no es por querer hacerle la bobada del diablo de las personas que a lo mejor estuvieron calculando que si nos iba a ir pues este que el hoyo iba a estar muy profundo no en realidad así pintaba o sea y muchas veces tienen que tomar a veces las decisiones o hacer digamos la visualización en función de lo que tienen en ese momento y te digo pocos hubiéramos pensado y yo me incluyo que el dólar estuviera a 19.40 hoy en día sí claro ahí sí insisto mucho a ver cuando alguien se atreve a dar un pronóstico sobre todo de un mercado de divisas que es tan volátil pues se está arriesgando mucho y creo que francamente está hasta con ánimos de mentir ¿no? con ánimos de presumirte que va que sí te va a adivinar algo y obviamente en muchos sentidos esos cálculos no son más que sacar una bola de cristal o poner sobre la mesa las cartas o leer las estrellas ¿sí? o echar un volado o echar un volado es decir y hay que ser muy prudentes y más prudentes hay que ser si lo que en cuanto decimos que puede que puede ocurrir algo o que ocurrir algo porque hay gente que lo dice con toda seguridad así como alguna vez te dije hay gente de economía que decía jamás en la vida jamás ni se les ocurra que el peso va a volver el tipo de cambio va a estar debajo de los 20 pesos por dólar jamás es impensable casi 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 lo escribieron en piedra y fueron y le echaron laca y todo para que no se borrara y todo y resulta que lo estamos que en la frontera el tipo de cambio volvió a mostrar un precio del dólar debajo de los 20 pesos entonces hay que ser muy prudentes en cuanto a eso que decimos pero más aún también entender cuáles son estas dinámicas del tipo de cambio de estas cambiarias entonces yo creo que sobre todo que es muy fácil explicar ahorita lo que está sucediendo obviamente están entrando más divisas al país aparte de lo que ha estado entrando de manera estable y creciente como es las remesas las inversiones sobre todo financieras no se han escapado del país sobre todo cuando Estados Unidos no está elevando las tasas de interés como se espera pero lo principal es que el precio de los hidrocarburos está subiendo entonces un país que vende petróleo en el extranjero como nosotros como México pues obviamente estamos recibiendo más dólares ¿qué significa esto? pues que hay una oferta mayor de dólares y en una lógica de mercado de oferta y demanda bueno pues hace que el tipo de cambio no se eleve y al contrario en este momento está está bajando esperaremos ajustes sí porque bien puede suceder que ante procesos inflacionarios un poco más elevados como los que comentaba pues entonces la moneda esté sobrevalorada ¿sí? lo que se le llama en este caso una sobreapreciación de la moneda ¿sí? moneda sobreapreciada y pues aquí el mismo mercado lo va a ajustar en algún momento si eso ocurre si fuera el caso no es si fuese el caso no no estás diciendo que está sobrevalorada ¿verdad? o sea sobreapreciada en este caso se dice sobrevaluada y subvaluada pero bueno es eso en este caso o sea simple y sencillamente fue una explicación digo para que la gente no vaya a pensar que Luis Enrique dijo que está la moneda sobrevalorada no seguramente está sobrevaluada en este momento es decir hay un hay un elemento de sobrevaluación de la moneda porque vamos a decir está creciendo más rápido el nivel de precios que Estados Unidos y está bajando el precio de este caso se está apreciando el peso o sea un proceso inflacionario a ver voy a explicarlo así un proceso inflacionario hace que pierda valor tu moneda claro eso tiene lógica y si y si tu moneda está perdiendo valor porque hay una inflación que está ligeramente más elevada que el dólar pues significa que nuestra moneda debe de depreciarse en pocas palabras el tipo de cambio debe estar debe estar creciendo en lugar de bajando que está pasando en estos momentos que está bajando un poco más el tipo de cambio entonces es como una vamos a decir es una paradoja o en su caso bueno no es contradictorio está la moneda está perdiendo valor internamente más allá que el dólar pero se está apreciando ante el dólar entonces ¿qué está ocurriendo? bueno pues si puede haber cierta sobrevaluación normal pequeña lo que sea pues los mercados lo ajustarán tampoco nos asustemos pues y mañana 25 pesos no no cuando hablo de una sobrevaluación es mínima porque los mercados se están ajustando poco a poco de hecho ya hubo en el transcurso de la mañana ya hubo un ajuste a nivel nacional creo que de un porciento una cosa así entonces también es eso yo sigo insistiendo que todas estas voces de alarma y todo pues bueno qué bueno que fue catártico qué bueno que la gente se expresó gritó y dijo que el país se iba a destruir e íbamos a caer en el caos y estas cosas pero no pasa así así no son las cosas menos en un país como México que no se cumplieron que están que están que está muy anclado muy articulado con la economía norteamericana sí pero fíjate hemos tenido suerte de que no se les cayera la pelota ya que también jugaron peligroso no no fue así jugando a la a la segura no bueno por eso pero vamos a ver vamos aquí el tema es por lo que sea estamos articulados a la economía norteamericana y ya o sea no podemos desconocerlo como diría Calderón no haya sido como haya sido entonces si finalmente a la economía norteamericana le va bien a nosotros también nos va bien no sé si más o menos o si estemos preparados para que nos vaya mejor no sé y si a la economía norteamericana le va mal pues a nosotros nos va mal y ya se acabó pero sabes que yo creo que más concretamente la dinámica fronteriza porque al fin el país yo creo que está teniendo otra realidad de la que tenemos en Juárez actualmente es más me atrevería a decir que Chihuahua tal vez esté teniendo otra realidad de la que tenemos aquí en Juárez no bueno pero tenemos varias regiones que han estado reproduciendo el modelo de economía maquiladora como como Juárez o sea no sólo la frontera alguna ciudad de la frontera norteamericana de México sino ya hay ciudades hay que recordar que hay varias ciudades sobre todo el Bajío ¿no? sí o sea también puede pasar lo mismo claro sí claro sobre todo en el Bajío este ciudades que anteriormente no se caracterizaban por ese dinamismo pues obviamente ya ya lo tenemos pero mira yo yo la verdad yo yo también al final para para resumir el asunto yo no es que me sumara las voces del del desastre pero al final yo sí no creía que el dólar hubiera quedado abajo de 20 pesos estoy seguro que tú tampoco no 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 lo que yo digo lo que yo siempre lo que decimos es que no podemos ser tan absolutos en las afirmaciones entonces y yo yo sí pensaba que era muy poco probable que se que bajara claro que sí se puede que se quedara 20-21 todavía te la creo así se va y seguramente así se va a mantener por buen tiempo es tal vez de los periodos más estables de la moneda que hemos vivido y eso y eso no lo tenemos que decir que si es culpa o si es este algo favorable del gobierno federal o eso que sea sencillamente es un hecho es de los periodos más estables del del tipo de cambio que hemos tenido al margen de Herrera Arturo Herrera y ya después se podrá explicar por qué y yo no sé pero eso es parte de lo que hablo es que hay un periodo en donde también si hay mucha responsabilidad del gobierno que tiene que ver con el manejo de la política macroeconómica y ahí está se podrán se podrán rasgar las vestiduras y decir lo que sea pero yo no he visto hasta este momento alguien que diga en términos de política macroeconómica de corto plazo se han estado haciendo malas cosas pues no ya que si hay políticas de crecimiento que no se están estableciendo bueno eso se puede entender que son más políticas de largo plazo pero ahorita todo lo que son propiamente finanza pública este todo el manejo monetario que varios del Banco de México algo de propiamente del gobierno federal claro pues está manejando adecuadamente es decir más que adecuadamente es está manejando bajo los principios del equilibrio de las finanzas públicas que es de lo más ortodoxo que existe bueno ya sabes qué palabra iba a decir ya sabes qué qué palabra iba a decir de todas maneras oye pues algo más que quieras adecuar ya se nos acabó el tiempo me está diciendo Artur que un minuto no no yo estoy yo estoy bien estoy bien ya muchas gracias por habernos escuchado sí o sea tú estás bien ya te desahogaste completamente otra semana más de desahogo dice Artur que son dos minutos no yo también de mi parte digo al final este pues yo nada más para concluir es cerraría con lo que empezamos no o sea cuídense no salgan realmente de las casas o sea es decir no estén planeando o planificando vacaciones que al final del día esto no ha cambiado desde precisamente estas temporadas hace un año cuando empezamos el encierro lo único diferente es que ahora hay papel de baño hay hay este gel antibacterial hay cloro en las tiendas y no hay colas nada más es lo único que ha cambiado pero fuera fuera de ahí fuera de ahí exactamente sigue lo mismo sí hay una vacuna pero obviamente pues va gradualmente y no va con la eficiencia o los tiempos que quisiéramos pero ahí va sin embargo entonces sí hay que tomar precauciones sobre todo para que no no haya un rebrote que luego seamos prudentes es el llamado seamos prudentes ya no optimistas fíjate cómo has cambiado no no ante esto seamos prudentes ya lo que tienen pues bueno no nos queda entonces más que despedirnos y recordarles que mañana como todos los miércoles aquí va a estar Alejandro Sandoval nosotros nos escuchamos la próxima semana en este mismo espacio y en esta misma estación gracias hasta la próxima agradecemos su atención millones a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 300